Efectivamente me encuentro con el abogado Juan Manuel Sánchez, él es experto en comercio internacional y desarrollo empresarial. Bienvenido, gracias por la entrevista y con él vamos a hablar sobre la situación sociopolítica que enfrenta el país, lo cual ha subvergido en una crisis económica a muchas empresas, entre ellas la micro, pequeña y mediana empresa, que se habla que son más de 200 mil. ¿Cuál es el impacto que va a causar esto para el Producto Interno Bruto y para las operaciones de estas empresas? Bueno, gracias Jimmy. Yo creo que lo primero que hay que decir es que esto es algo que nadie se lo esperaba, 2018 inició como un buen año, ¿verdad? Y pintaba bien, como decimos popularmente los nicaragüenses, sin embargo todo el problema de gobernabilidad y de crisis institucional de una u otra manera estalló y estamos ya prácticamente en dos, vamos para dos meses y medio, casi tres meses de una crisis que ha golpeado muchísimo y está golpeando la economía nicaragüense. Yo creo que podemos ser claros de que después de ser un país que todas las revistas internacionales te pedían que visitara en el 2018, ser un destino de visita, pasamos a ser ahora un destino donde hay países como Estados Unidos, Costa Rica y otros países que han emitido una alerta para que nadie nos visite. Y eso es clave porque ahí el turismo está conformado por un cienes de pequeñas, micro y medianos empresarios que son los primeros que han recibido el impacto de esta crisis. Es decir, estamos dejando de crecer y estamos dejando de poder generar empleo para poder que los nicaragüenses vivan su vida. Pero creo que toda esta pérdida y todo este impacto, el mismo sector privado y los mismos empresarios lo han dicho que están dispuestos a sufrirlo para que ocurra un verdadero cambio en el país y se pueda tener una democracia verdadera que garantice un desarrollo económico sostenible. Juan Manuel, ¿estaban realmente las empresas preparadas para enfrentar esta crisis sociopolítica que viene enfrentando el país desde el pasado mes de abril y que ya se va a cumplir prácticamente tres meses? ¿Qué es lo que hace falta? La mayoría de las micro, pequeñas empresas usualmente no están o no cuentan con planes para la gestión de riesgo y esos planes para la gestión de riesgo significan planes de emergencia y planes de continuidad del negocio. ¿Qué garantizan esos planes? Mira, el plan de continuidad del negocio específicamente es el que le permite a la empresa poder establecer todas las normas y procedimientos y acciones que debe de cumplir cuando esta empresa enfrenta una crisis y pasando la crisis, cómo la empresa va a seguir continuando y brindando operaciones. Entonces, eso te permite, por ejemplo, que vos tomes decisiones respecto de tu principal activo, que son los recursos humanos, de tus activos tangibles, de tus activos intangibles y sobre todo de cómo vas a manejar, por ejemplo, tu relación también con los clientes y la parte de las afectaciones a tu distribución logística, todo lo que significa que vos puedas continuar operando. Incluso hay planes de continuidad que te indican que tal vez te tienes que mover de un lugar hacia otro lugar para poder seguir operando. Lo principal de un plan de continuidad es el tema de seguridad y el tema de salvaguardar la seguridad de tu recurso humano y de tus principales activos. Por la falta de un plan de contingencia, es lo que está pasando en estos momentos, que muchas empresas están despidiendo a su personal, reduciendo sus operaciones en diferentes departamentos del país. Por ejemplo, en el sector turismo hay muchos hoteles que hayan cerrado operaciones. En restaurante la crisis está golpeando fuertemente y no hablar en el turismo en general. Mira, yo creo que, como te decía, esta crisis no era algo que se esperaba, pero además es algo que lo vislumbramos que no va a terminar ya. Pues no es como cuando ocurre un terremoto o un desastre natural, que ya sabes que pasa dos, seis horas, doce horas, de que está el evento activo, pero esto se va desarrollando y cada día que pasa va escalando más y eso hace que las empresas, desde hace dos meses, ya debieran de tener activados sus planes de continuidad de negocio. Uno de los principales activos que tiene la empresa son los recursos humanos. Yo creo que es importante que las empresas, esos encargados de recursos humanos, puedan hablar y comunicarse con sus empleados, generarle cierto tipo de tranquilidad, informarle de todas las medidas que se van a ir tomando en la empresa día a día, porque lo mejor que puedes hacer en medio de la crisis es poder mantener un clima de trabajo que sea más o menos estable. Lo segundo es el tema de la finanza, ¿verdad? Y acá usualmente las empresas trabajan como bajo una estrategia de sobrevivencia, ¿verdad? No son muy dadas a manejar y a darle seguimiento al flujo de caja, por lo que yo les recomiendo en este momento de crisis que se mantenga una vigilancia permanente sobre el flujo de caja de las empresas, que tengan efectivo, que tengan efectivo, pero que también sepan renegociar y reestructurar las deudas financieras que tengan, ya sea con los proveedores como con los bancos y hacer uso de algunos instrumentos financieros que los mismos bancos te permiten para poder afrontar tus obligaciones con los proveedores. Bueno, como especialista en desarrollo empresarial, ¿qué es lo que podrías prever a corto plazo? ¿Podríamos ver que más empresas estén cerrando operaciones? ¿Más desempleo en el país? ¿Qué pasará? Mira, yo lo que estoy viendo es que definitivamente todos los días se hace más difícil hacer negocios, ¿verdad? Definitivamente esto va escalando mucho más, todo el tema de la logística y la distribución para las empresas de ese sector se está complicando mucho más y eso hace que las ventas se disminuyan, que los ingresos se disminuyan y no todas las empresas mantienen seguros, ¿verdad? No todas las empresas tienen un gran capital ahorrado, de verdad, que les permita hacer frente a esta crisis, por lo que yo creo que sí, en los próximos días vamos a estar viendo un poco más de desempleo, ¿verdad? Y obviamente que las primeras que van a sufrir son las micros. Bueno, todos sabemos de que en esta crisis sociopolítica hay dos caras de la moneda. Las empresas que se están viendo golpeadas fuertemente por falta de recursos y también el empleo que masivamente se está generando dentro de las empresas, pero ¿qué pasa con una economía donde tenés toda la fuerza laboral desempleada? Mira, yo recientemente desde mi página yo escribí un artículo porque las empresas mal que bien pueden rápido desarrollar sus estrategias, ¿verdad? O por lo menos tomar aquellas acciones que sean para sobrevivir. Sin embargo, el ser humano y el empleado, ¿verdad? Que llega un día y le dicen que se termina, está sometido, además de todo el estrés de la situación, está sometido al estrés que todos los días estás pensando, ¿será que me van a correr? ¿Será que no me van a correr? ¿Verdad? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer y que deben de hacer todas las personas es cuidar su salud mental y cuidar esa salud familiar, ¿verdad? Dice el refrán popular que la noche es más oscura justo antes del amanecer, ¿verdad? Y si confiamos en Dios, pues entonces sabremos que aunque nos esté ocurriendo una desgracia ahorita, pues vamos a salir adelante. Pero esa salud mental es la primera que debemos de hacer. Muchas gracias, Juan Manuel Sánchez, por tu aporte sobre este tema a la crisis que está enfrentando Nicaragua. Esperamos de que las empresas y los colaboradores tomen buena decisión a raíz de esta crisis que estamos enfrentando todos nosotros los nicaragüenses. De esta manera, retornamos a Estudio. Gracias, Juan Manuel Sánchez.